Yo soy, yo soy, yo soy Jalapa Bajo el marco del programa Un Día, Una Obra Adelante, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación y Espacios Educativos realizaron la rehabilitación del Salón de Usos Múltiples y Dos Aulas de la Escuela Primaria Progreso. Elizabeth Morales García, alcaldesa de Jalapa, agradeció el apoyo e impulso que Javier Duarte, gobernador de Veracruz, le brinda la educación de los jalapeños de la siguiente manera. Gobernador del Estado, Javier Duarte, tiene hijos chiquitos y sabe lo importante que es que los niños y las niñas vayan a la escuela. El doctor Javier Duarte dijo, no es posible que los niños estén en riesgo en esos salones en mal estado. Así que le pidió al secretario que está aquí presente, Adolfo Mota, te voy a pedir un favor, que vayas a la Escuela Progreso, que veas cómo están los salones. Y que si están mal, que los vuelvas a hacer. Y vamos a darle un aplauso al gobernador, que digo que se hiciera nuevo y que ya se hizo. Después de realizar la entrega de material didáctico a distintas escuelas de la zona, Adolfo Mota, secretario de Educación, envió un mensaje a nombre del gobernador Javier Duarte de Ochoa a toda la comunidad estudiantil de la Primaria Progreso. Hoy quiero saludar en nombre de Javier Duarte a todas las niñas y niños de esta extraordinaria Escuela Primaria Progreso. A los padres de familia de los tres turnos de esta escuela, felicitarlos por su trabajo. Y al mismo tiempo festejar la construcción de los espacios que ya disfrutamos en este plantel educativo. Para finalizar, Blanca Margarita Rendería Chazarino, directora de la Primaria Progreso, nos explicó la problemática que tenían en esta institución. Más adelante, agradeció a las autoridades por los beneficios obtenidos. Y tuvimos que ocupar la biblioteca para que pudieran trabajar los niños y uno de los salones dividirlo en dos. Y el aula de espacios de usos múltiples fue la misma situación, nada más que aquí sí, a la hora de estar tirando el techado, se vinieron las paredes para abajo. Se tuvo que construir prácticamente toda esa aula. El beneficio es que ya nuestros niños ya tienen su espacio adecuado para poder tomar sus clases. Y el aula de usos múltiples, bueno, como su nombre lo dice, ahí lo ocupamos para sus clases de danza. Lo ocupamos cuando tenemos reuniones de asociación de padres de familia. No tengo palabras, no tengo palabras para agradecerles. Muchísimas gracias por haber acudido y estamos viendo los resultados. Estamos muy contentos. Yo soy, yo soy, yo soy canapá.